A ver si está por aquí, uno que está subiendo. Lo veo. Esto lo estamos pegando, ¿sabes? Lo perdemos. Ya lo opinó, este lo rojo. Hombre, está en el centro. No espero menos, vamos. ¡Adelante, valiente! Y el de atrás del todo. Macho, macho. No sé, hay mucha gente desperdigada. Yo no sé... ¿Esto qué consiste? ¿En conquistar o es counter-striker? Es que este fin de semana hay trial gratuito de este juego, así que... En el burke grande, en la antena. Están dentro. No sé. Empezamos a perder el surf. No sé. No sé. No sé. No sé. Perdemos el punto anterior. ¿Alguien va a volver? Yo estoy metiendo en el círculo. Voy para abajo. Mi patrullo está metiendo en el círculo. Vamos a defender. Si morir, sí. Si morir, sí. Vale, mi compañía va a defender. Perdemos el punto anterior. ¡Cantar. No el futuro. No sé. Perdemos el punto anterior. ¡Sí! No sé. Vamos, vamos, 10 segundos Capturando ahora mismo Pero no encuentro el puto Garrison En el búnker, seguro que está en el búnker En el lateral, ¿verdad? Creo que sí Quitando, quitando a Garrison Quitando a Garrison Garrison fuera Hay muchos tiros, pero no los veo Muerto, muerto, muerto Tienes que tener otro Garrison por algún lado Porque no los veo Yo estoy arriba del templo Entre las piedras, entre las piedras creo que han salido dos En ese pin De ahí han salido dos Y me matan por la izquierda Por la derecha Cuidado Cuidado El otro punto, no la de Hill Limita el mapa Vale, vale, no, pero si se trata del punto esto Hay que meterse dentro ya, eh Dentro del círculo y capturar cuanto antes Pues vámonos a Hill Pues vámonos a Hill Mantener a Hill Eh... ¿Dónde es Roger, eh? ¿Cómo está por ahí la cosa? Venga, muévete, coño, muévete ¿Cómo va la cosa en Hill? Coño Tranquila Tranquila Ah, en Hill, que idea Joder Por la carreterucha debajo del radar grande Hay... Bueno, nos quedamos aquí Quedaros en el círculo, por favor Era para sumarnos al ataque Hemos quitado Hemos quitado El munker, el munker Hacho Si, si, ese es mí Uff Uff Es igual A mí me pasa lo mismo Y... Y hay un lag que te cagas Si Hay un lagazo impresionante Pero de hace ya días Joder, con los tíricos por detrás Cuidado en el opi Hay que meterse en las trinchadas esas, eh Un lagazo impresionante Ocho Un lagazo impresionante Y un lagazo impresionante Un lagazo impresionante Están aquí Están aquí Están aquí ¿Aquí dónde es? En el... ¿En el... Bunker? Donde estoy yo Donde estoy yo Este flanco había como tres Están aquí Están aquí Estoy en ello, a ver si lo localizo, he visto salida a 3 Sí, estamos perdiendo... Perdemos el otro punto, eh Voy a defender, voy a defender, entraron unos campos Joder, macho, no me liberamos No, 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 no... Este vídeo que estoy grabando vale Vale creo que he recordado, Garry, nodos... Ya podemos capturar a nosotros antes que ellos, que somos jodidos Lo ves Sacho? Eh no, no, dime En F7, en la esquina del F7 con... F6, y E7 7 en la esquina hay un grupo de búnker ahí está Vale vale Dame suplice, dárme suplice rápido Necesito los... Rafa te necesito ya aquí Tienes uno ahí Te voy a tirar Estoy hasta los cojones de que los búnkeres, ¿eh? Por los ahí al lado de los pis Tenemos aquí atrás, hay que meternos para adelante Cuidado con los búnkeres que les gusta mucho a ellos Y están ya cerca Vamos a chequear por aquí, que no hayan OPI Están por aquí, ¿eh? Por la izquierda Kill gold, ¿me cubre? Sí, desapare, desapare ¿Me cubre? Sí, sí Quiero una granada ahí abajo Yo también Me dispara, me dispara Cuidado, a la izquierda, a la izquierda debajo Cuidado, a la izquierda Vale, por aquí sobreviviendo Hay unos nodos Hay unos suplices Oh, me han volado el lácter Arodo, me lo he dicho yo antes Ahí en los búnker de ahí Voy para allá, a ver si lo puedo quitar Un búnker Un muerto Un muerto Un muerto He quitado el nudo ese, pero en los búnker de abajo que he dicho antes, sigue saliendo Sí, tiene que haber cosas Pues, voy para allá Me he cargado una aquí detrás, pero nada más, ¿eh? Yo no miro la brujulita de la esquina. No, no, bueno, a la derecha es el este, siempre. Ay, perdona, el este al sur, coño. Mi dilación. Son muy fuertes los cabrones, eh. Que ardiendo. Me ha quitado. Voy a recomponerlo. Tanque subiendo por la carretera. Tiro bombardeo cerca del gen. Voy. En N6. Se ha parado. Por 280 están viniendo, eh. Marcarme al tanque, viejo puto. Hostia, arrasa, Roy. Están aquí, están aquí. Tiro el suplice para que toque. Para que toque. Otro Garcho. Hacho, en mi pin está el tanque, parado. No puedo hacer nada. Tiene que... Hacho. Que vienen por aquí, Karma. Que vienen por aquí, por el sur. Jorge, corta la cosa por ahí. Bien. Voy a hacer la bajada de antes, eh. La de las piedras, a buscar... A ver, por donde estoy yo, no? Sí, cerro ahí. Mierda, suben, suben. Aquí tengo un tanque, eh. Voy a joder el tanque. He echado un muy paseo al tanque. Ha reventado el tanque. No. ¿Qué hace falta por aquí? Esa marca es correcta. Lajando. Han de reconectar uno con E5. Hay infantería bastante. Hola, hola, hola. Todo lo que llega. Todo lo que llega, tú. Por mi marca de Baker. Por mi marca de Baker, el chico llega mucho, eh. No habrán visto el Garrison, porque vienen como mural. Un metrallamiento. Los tenemos que tener ya aquí, eh. Cuidado. Tira granadas. Uno. ¿A dónde tengo que salir? Ataque, ataque. Cuidado, Kilgore. Que se ha pegado un hostiazo el copo. Hay tres. Aquí hay opi. Aquí hay opi. Opi fuera. Hostia, tienen que estar por aquí, tú. ¿Dónde coño está esta gente? Están arriba, están arriba. Están arriba. Sí, vale. Ahí, ahí, ahí. Por la derecha. Están saliendo por allá. Creo que ha muerto. Fuente, tú y yo tenemos que haber peña. Joder, qué susto. Hostia. Dios, hay muchos. ¿Puedo matar a uno? Sí, sí, sí. Muy buena. Yo he matado a otro aquí. Puedo estar aquí. Están ahí, tío. En esta casa, cuidado con esta casa. No, no, no. Me he cargado un escuadrider aquí o lo que parece un escuadrider. Buscando outpost. Eh, vale. Nosotros no hacemos nada. Ok. Estamos recuperando. Un poquito. o no Willy. Hola amigos. ¡Hombre roza! Ya nos queda bien. Solo queda uno pa' competar la cuadra. O sea, les fijappales. Si tuvieran anuales ya. Uy. Ne stop. Me acaban de matar. Hacia Roy River House Lo vamos a pillar Vale Nada más Tomadlo nos vamos Venga, redeploy, redeploy Nuevo deploy y nos vamos para River ¿En E3? Si, arriba Copy Que se queden aquí Podéis quitarlo Uy, que lindo paseo por el River A matar a las trincheras de Hill, eh, ambrero ¿Pero qué? ¿A dónde va este? ¿A dónde va este? ¡Mira, mira, mira, mira! ¿A dónde vas, cuñao? ¿Que te has mojado? ¿Te vas a quitar el agua o qué? Ponme marca para poner suministro Que tonto, tonto Pero estamos perdiendo, chavales, eh Si, el Garrison de 300 millones Si, el Garrison de 300 millones Me caigo una pipa, tío Fuck my life Bueno, me llevé aún Se levanta Hostia, he volado, chaval A ver, la AMG podría venir donde yo estoy Que va a hacer prisa Ya es cabrón, pues me ha levantado mi Garrison Jajaja Cabrón A ver ¿Dónde está la F? No sé dónde están Cubrín, me quedo, R.I.P. ¡Wooow! Volando, voy Volando, voy Viguen 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 Raza, tira recto Viguen 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 Están por la derecha del muro del río Estamos tomando la última Han disparado una AMG pero ni... Estamos perdiendo el punto, chicos Vamos a meter en el círculo, vamos Venga, el punto, que lo estamos perdiendo Dentro del círculo, dentro del círculo, dentro del círculo No No, no, ya he caído No, no, ya he caído, ya he caído Sale Sale Tengo un alca Mucha batería Estoy bien Venga, bajar ahora, bajar ahora, que está humeante Te levanto ahora Buala, chaval, me he comido el bombazo de cara, eh El bombazo del tanque me lo he zampado El bombazo del tanque me lo he zampado Y además hay gente Porque ellos tienen acceso a un trozo del muro No hay un幫azo Listo también el STEVENTO por ahí achts que limpias Al igual me puede dar montanza Vamos 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 Clarín, creo que ya está montado el gun ¿Sin tanque? Vale, ya está el Garrison de C A salir en C4 Se os cuelan por el sur del punto Ahí disparan, no sé de dónde Veo un Garrison Veo un Garrison Creo que es el nuestro No, no es el nuestro O sea, nada, rollo, cuidado Vale, Garrison, amigo, destruido Vale, Garrison, amigo, destruido en ambush Esto es como la delgada línea roja Estoy detrás tuya, Roger Rozar, ¿te da tiempo? Sí, si no me matan Nos tienen rodeados, eh, aquí Aguantad que estamos... Me tengo levanta débil Vale Me acaban de matar al pobre médico No te preocupes, te voy a dar un OP aquí Vete, cura Cúrate débil Yo estoy entrando al punto Ya, eh ¡Fueras! Uf, chaval Me ha dado una cosa que viento ya, ¿no? Thank you, thank you Me ha tenido que buggear en la metra de mí Pero no es nada Eso es rápido Me disparan por la espalda Me quedo sin munición, eh Tengo los cargadores a buscar Eh, yo salgo ahora con las municiones Vuelve a mandar su plan GG, chavales GG, esto es GG, chavales Muy bien, eh Increíble como os morfes Así, así Partiendo las banales a 129 Buenas partidas, chicos Sí, señor Vamos a ver 2340 Estamos bien Le voy a dar a Rafasol por encima A ver si sube Es muy bueno Y además que sube por aguantando Lo que puede Yo estaba hablando de 38 y 19 Buah 5 estructuras Racha batido 11 Espectacular partida, la verdad No vamos a mentir Me ha gustado bastante Para hacer este mapa de mierda Y bueno Vamos a Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente Vamos a ver la siguiente